Por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás ¡Viva México! No quiero el que se atraviese que lo quitaré ...de edad, de poder pararse enfrente de tanta gente en la... ...11 derrotados del 96 ¡Mans, good luck to you! 6 años en la olla, solamente 2 de... ...desafortunadamente pararse... ...el feroz Fernando Vargas Esta ocasión la de Sudamérica, justo al lado de Brasil Es un boxeo en Hermes St. Crohn En nuestra primera pelea, especialmente por hacer su pelea de cautela El feroz Fernando, título mundial en contra del... ...cuando Vargas, impresionante un poco y también toma las cosas Porque ha sido ya una exitosa carrera ¡Oh! ¡Uppercut! ¡Preciso con la derecha y después! Estaba lastimado, está lastimado Tony... Gran poder de recuperación nuevamente para mantener la distancia Comienza a través de solo boxeo Y ahí bonito, Puerto Rico Nueve del Este, ocho de Centro En el lado derecho un tigre y en el lado izquierdo Es un salvaje arriba del entanimado Allá recibe otra mano derecha por parte del feroz Que está tratando de terminar Y se encontró con una fiera feroz Y le gusta acabar rato En contra de Tony Marshall Pelea en contra de Javier Castillejo Pero una vez más la mano derecha por parte de... ...el que disfruta es como de 26 años de edad Y gracias a la potencia en sus puños Ahora la mano izquierda por parte del feroz Buscando terminar, un lado calmado, trabaja el jab un poco más Decía alguien que haya sufrido siempre desde el primer día de Tony Marshall Y queriendo hacer que Marshall, a pesar de eso, él le quiere El público, el feroz Fernando Vargas se llenó totalmente El alba en pitido de quien... ...y en solo boxeo Un poco más de trabajo al feroz Fernando Vargas Así es que continúa la continua pelea para cada diez vueltas De... El feroz... Perdió dicha pelea por décimo del 2000 Cuando también a... ...Castillejo Confrontar y separar al feroz Fernando Vargas Es Oscar de la Olla y Finn Mosley Dinero está mayor de la 147 Margarito que quiere jugar Esto es muy difícil, eh La verdad que sí, pero... Este de Vargas Y estaba lastimado, se veía Tony Marshall con esa izquierda en cortito por parte del feroz Vargas Que lo sigue presionando con un verdadero La mirada fija del fiel Como siempre, a pesar de que gente le ha dicho que tiene que hacer cambio Lo único que tiene que hacer es conectar la derecha a la izquierda Tiene que amarrar ahí Tony Marshall, está lastimado Cuando terminar en este tercer asalto Hacemos una pauta, regresamos con más fuegos artificiales Hay que recordar que Tony Marshall, Super Welter Con el Ricardo, este es casa a las ocho del este, cinco del Pacífico La casa de los campeones del fútbol No se lo puede perder con Ramírez y mi tocayo Ricardo Mayor El fútbol Liga de México está descansando ahí en Miami En la producción Durante los tres asaltos Uy, sólida mano izquierda cortita por parte de Feroz Vargas En bien retroceso a Tony Marshall que está en problemas nuevamente en contra de las cuerdas Feroz Vargas Va a haber preocupación ahí, ese esquina tiene a Joe Sousa cuando el va Esecutivos Justo Bob Browns terminó en una cortada de más de una De solo boxeo Feroz Fernando Vargas que ahora va a ocuparse en contra de Y sigue conectando con esa No va a tener que Arizona Nosotros regresamos después Campeones En ese choque de cabezas Yo había visto que había sido Profunda Y Proceder donde Oficialmente la mano izquierda Para por el corte Entonces eso es algo que mantener Vargas y desde mi punto de vista Dominar Oficial Y precisamente un poco tal vez Provechar esa cortada Vean como Listas Tarjetas De lo Ya tuvo en la lona Tony Marshall Por ahí en la línea donde dice Recuerden que justo después del contacto deportivo Excelente la mano por parte de Feroz Vargas Otra vez la mano derecha por parte de Vargas Sarandeando la cabeza de Tony Marshall Una vez más la mano derecha El esquema a Tony Marshall Y si llamas a Marshall que se la llevara calmada en esta Tira intensiva por la preocupación del corte Que como pueden ver Y Marshall se mantiene Desde que Fernando de Feroz Vargas también pague Les decía que después del combate Estas con el Fernando Dar entre round and round Porque tenemos que ver la esquina de ecuación Que hay en Eduardo García Y Rolando Arellano ni se diga Si nada menos que el Chivata Flores Que estuvo ringside esta noche Después de los bombazos de Para la contienda Y precisamente Este extraoficial que es traído a usted Marshall pero además 41 en la lona A Tony Marshall Precisamente porque bajó un poquito el ritmo Vargas hace unos segundos Mandarle un saludo a toda su familia Allá en A su novia Le hacen una fiesta en su casa Pero ahorita no están festejando mucho Porque el feroz Fernando Vargas Lo está privillando en la esquina azul De cerca las acciones Sigue buscando las aperturas Ahí falla con la derecha Pero no falla con la izquierda Y tampoco con la derecha Tony Marshall nada más ha sido Noqueado una vez Mucha gente piensa Algo prematura En contra del elegante Pero aquí el feroz Fernando Vargas Lo tiene nuevamente en problemas Tony Bobby Ferrar A punto de parar Este sexto asalto Como ha deporteado a diez vueltas Tiene que amarrar Tony Marshall o subirse a la motocicleta En retroceso En retroceso ya no tiene piernas El peleador de Guyana Alte la pelea Vamos a hacer una pequeña pausa Amigos Realizamos con más juegos artificiales En el número uno Solo El jugo Doxeo Y ahora precisamente por eso Tony Excelente trabajo El acortar Los mejores cutmen en todo el negocio del futilismo Cursor El sábado El séptimo asalto Oh estaba buscando ahí la apertura Y ahora buscando el cuerpo Ya no sabe más si El golpe Bernie Eso no fue cabeza Puño que le conectó Es el corazón pero a veces Es Georgetown Guyana A punto de caer nuevamente Indesesperadamente el peleador de Guyana Y la esquina también viendo A ver si tira la toalla o no Pero sigue Tony Marshall Que la vieron un poco mal Ha cortado Vargas Ambos cortados Ambos tirados Intentar acabar la contienda En este asalto Porque la actividad Bueno cada recto que le conecta Raja Al feroz Fernando Vargas El round número siete Pena pactada diez Lo terminó de pie a Tony Marshall Pero El feroz Fernando Vargas Aquí en Solo Boxeo Tenemos seis grados Y la erasa de girl Ella no tiene frío Para nada eh Bueno eso dice usted No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No